Dirigentes empresariales del sector panificador informaron de un encuentro sostenido con autoridades del Ministerio de Industria, Fomento y Comercio, donde se acordó ejercer control en el precio de la harina, uno de los principales insumos del rubro. Se sigue manteniendo el precio hasta el 16 de este mes, que se incrementa en un 14% el precio, significa que la harina que tiene el programa de subsidio del gobierno costará 1.237 cordos en cualquier parte del territorio nacional. Este precio estará hasta el 30 de septiembre para volvernos a reunir, si sigue el precio o hay algún cambio. Abastecimiento está garantizado hasta el primer trimestre del 2023, sin problema de desabastecimiento en todo el territorio nacional de Nicaragua. Así es que estas son las noticias que tenemos, buenas. El gobierno está asumiendo ante el incremento del mercado internacional del trigo, está asumiendo el 60% del costo real para que le llegue al consumidor a este precio 1.237 cordos a partir del 16 de junio. Significa que los señores harineros no pueden ir a llamar a este precio. Dentro del programa que tiene el gobierno con los harineros y también que ha pactado esto con todo el sector nacional de la industria panificadora. La medida también derivará en un eventual aumento del precio de venta del pan por libra. Una pequeña panadería podría andar consumiendo 10 quintales de harina diario, hay otras de 5, hay otras de 20 y más. Pero todo el sector popular prácticamente ha sido protegido para que llegue a precios tan elevados a los consumidores finales. Sí va a subir, pero es poco, ya más o menos se mantiene el precio de la libra del pan cuánto va a subir. Pero esperamos de que sigamos con este programa, bendito por cierto, que no vamos a dejar de comer pan y también el abastecimiento se ha comprometido el gobierno el año 2022 y parte del 2023. Ahora, ¿el precio del pan va a subir, don Juan Pablo, con este leve impacto? Cuando compren la harina, con ese incremento sí definitivamente va a subir. Puede ser que la harina suba, la libra del pan suba de 3 a 4 pesos. La libra, no estoy diciendo el bollito. Eso es sana y libre competencia el que lo vaya a subir 2, 3, 4, 5 pesos o el que se quiera mantener en un precio bastante accesible al consumidor. Marcos Medina, Noticias 12.